La gestión de todo el gobierno municipal, del Ejecutivo, para mí ha sido menos que mala, en todo caso, porque la verdad ha sido una gestión bastante negativa y lo hemos descubierto una vez que ha asumido la nueva alcaldesa y que prácticamente nos ha dejado el anterior alcalde con una bajísima ejecución presupuestaria. O sea, se han dedicado a otra cosa y no a trabajar, desde ese punto de vista. Creo que mi calificación, en todo caso, al Ejecutivo es pésima, desde todo punto de vista. En el tema del Consejo Municipal, estamos arriba del 90% en ejecución. Me parece una ejecución buena, pese a los inconvenientes políticos que hemos tenido al interior del Consejo. Bueno, pero es mejor cuando tenemos gente opositora a la directiva y allí se ven los resultados de una gestión. Si todos hubieran estado con la directiva, bueno, pues sería una maravilla, ¿no es cierto? Pero no, es mucho mejor cuando tenemos gente que está en contra de la directiva y allí se ven los resultados, si ha sido buena o mala la gestión. Lo más positivo y descartable de esta gestión es que por primera vez en la historia del Consejo Municipal se ha conseguido un terreno para la construcción de nuestro edificio y que va a ser en los siguientes meses.